Ahí tenemos un proyecto ambicioso, muy ambicioso, pero posible. Esa es yo creo que la parte más positiva y que en los próximos 11 años incluso se puede convertir en una realidad porque recursos hay. Y todo eso gracias a la firma de este acuerdo, a las alianzas de ambas entidades y ese acuerdo que se va a suscribir hoy. Hemos conocido cómo funciona ese plan de la mano de la red española del Pacto Mundial, pero también queremos conocer la otra visión, la del Gobierno. Para ello, invitamos a que suba al escenario a Ramón Tejedor, director, gerente del IAF. Buenas tardes, presidente, vicepresidente y consejera de Presidencia y Realizaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, presidente de las Cortes, altos representantes de los agentes sociales, autoridades, señoras y señores. Efectivamente, estamos en un momento temporalmente hablando de celebración. Saben ustedes bien que el 25 de septiembre se van a cumplir cuatro años de la firma por la Asamblea de Naciones Unidas, como se nos acaba de recordar, de los ODS por los 193 Estados miembros de dicha organización. Hubo una feliz coincidencia temporal por el compromiso nítido del Gobierno de Aragón con este relevante acontecimiento que acabo de describir. A finales de septiembre se firma la declaración institucional entre el Gobierno de Aragón, los dos sindicatos más representativos, sujeto y comisiones, las dos organizaciones empresariales, CEPIME y COE Aragón. Y exactamente dos meses después se suscribe el acuerdo del Plan de Responsabilidad Social de Aragón. ¿Qué significa el Plan de Responsabilidad Social de Aragón? Significa asumir el alma mater de lo que significa ese binomio responsabilidad social, binomio lingüístico, que es conjunto de compromisos sociales, económicos y ambientales que van significativamente más allá de las prescripciones que recoge el corpus jurídico y los pactos y convenios de empresa correspondientes, implicando a los grupos de interés en esa triple sostenibilidad que acabo de describir. Pues bien, empieza esa andadura en noviembre del año 2015 del Plan de Responsabilidad Social. Eso es posible por el compromiso, repito, de sindicatos y empresarios con dicho plan. Se firma el plan. ¿Y qué balance podemos hacer a día de hoy? Pues creo que, modestamente además, debemos estar bastante satisfechos de la implicación de empresas, autónomos y autónomas, PYMES, grandes empresas, empresas públicas, entidades sin ánimo de lucro, con el plan de responsabilidad social. Podemos ya estimar que dentro de tres meses, en diciembre del presente 2019, llegaremos a casi 800 empresas y entidades que tendrán en sus manos el sello de responsabilidad social. Muy bien, este es el porcentaje. Veamos que las entidades, que son asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, juegan un papel fundamental como agentes transmisores de lo que significa el Plan de Responsabilidad Social y que el Plan de Responsabilidad Social Plus incluye, como ya se ha descrito anteriormente en un vídeo, estos cuatro nuevos parámetros que fortalecen el compromiso con el mismo. Muy bien, ¿qué sucede a partir de este momento? Pues a partir de este momento queremos dar un paso más allá y así lo ha asumido el Gobierno de Aragón y así lo ha expuesto recientemente incluso en sede parlamentaria su actual presidente. Y queremos que las cinco P's anglosajonas estén detrás del ADN de la responsabilidad social. Me refiero a People, Peace, Planet, Prosperity and Partnership, alianzas en castellano, paz, prosperidad, planeta y personas. Porque esos diez principios del Pacto Mundial se resumen en los cuatro vectores que esencialmente sostienen el edificio. Esos cuatro vectores que son derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente en un contexto terrible de cambio climático y un último cuarto que es el de lucha contra la corrupción. Pues bien, el plan de responsabilidad social a partir de este momento se vincula nítidamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Y vamos a instituir desde el Gobierno de Aragón un quinto, vamos a llamar, reconocimiento público cada año en el que además de valorar la excelencia en el campo de la responsabilidad social se valorará el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Habrá una serie de actuaciones que son las tradicionales que van desde la formación, el compromiso, etc. Habrá una serie de resultados que nos permitirá evaluar con objetividad los avances que hacemos en los objetivos de desarrollo sostenible. Y, en definitiva, culminaremos una larga trayectoria de años en el que la apuesta por la excelencia empresarial fue un primer paso, la apuesta por poner en valor la logística como comunidad autónoma con un valor geoestratégico fundamental fue el siguiente, el plan de responsabilidad social de hace cuatro años el tercero, y el cuarto y último paso va a ser este vinculando con los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero terminar, pues, asumiendo este compromiso, como digo, claro, el compromiso de sumar e incorporar a las empresas en el plan de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Pacto Mundial. En 1999, hace ahora 20 años, Kofi Annan se dirigió a un grupo de empresarios y textualmente les dijo «Pido el compromiso de los líderes empresariales con las Naciones Unidas para avanzar en asumir una serie de valores y compromisos nítidos que den rostro humano al mercado mundial». Eso es lo que pretende este plan. Y por ello, dentro del mismo, queremos hacer hincapié en ese conjunto de entidades sociales no lucrativas y empresas con las instituciones educativas, con los colegios públicos y privados, con las universidades, porque necesitamos que los alumnos, los niños y niñas, los jóvenes, los profesores y las familias se impliquen para crear valor añadido, convencimiento y, en definitiva, apuesta por un planeta sostenible y que pueda ser vivible dignamente en las próximas generaciones. Muchas gracias.